El día de ayer, Lucho Arce ha excedido todo el límite como presidente. El presidente tiene por mandato constitucional de cuidar la vida de su pueblo, de dar las garantías a su pueblo, de cuidar el estómago y el bolsillo de su pueblo. Y eso no ha sucedido. El día de ayer, Lucho Arce, de una planificación seguramente, coordinación estrecha de los ministerios de defensa y de gobierno, lo instruyó, no sabemos hace qué tiempo, de atentar contra la vida de Evo Morales. Lucho Arce es el que ha cometido el delito de intento de magnicidio contra un expresidente que es el hermano Evo Morales. Solo así se explica esa coordinación para realizar el operativo entre el ministerio de defensa y el ministerio de gobierno. Hay un oficial militar que confirma que ingresaron policías supuestamente heridos por haber realizado un operativo antinarcótico y aterrizó helicópteros, los retiró de ese sector. Los vehículos utilizados para ese intento de secuestro del hermano Evo fueron abandonados, dejados en la novena división del trópico de Cochabamba. Fueron cubiertos de uno de ellos, retiraron la placa. Los vehículos han sido identificados y después creo que han sido quemados. Entonces, ahí está la evidencia. ¿Qué evidencia más quieren el gobierno de Lucho Arce? Entonces, y mire acá, el día de ayer, ¿no? Lucho Arce saca su Twitter donde dice que la práctica violenta en la política debe ser condenada y esclarecida. ¿No? Entonces, por eso, ante la denuncia del expresidente Evo Morales en un presunto atentado contra su vida, he instruido una inmediata y inmediata investigación. Entonces, dice, no se puede permitir la violencia en la democracia. Por favor, señor Lucho Arce, no sea cínico, no sea hipócrita. Lucho Arce moviliza grupos paramilitares a sus funcionarios para agredir a la gente humilde, a la gente pobre. Entonces, eso para mí es demasiado mismo, mucha hipocresía de parte de Lucho Arce. Imagínese atentar contra la vida del expresidente, intentar asesinarlo a Evo Morales. ¿Quién lo hizo presidente? A Luis Arce Catacora. A Luis Arce Catacora lo sacamos de las alcantarillas de las pobacas. Pero hoy Lucho Arce busca asesinarlo a Evo Morales.